España campeona de Europa. Después de 12 años la selección vuelve a hacerse con la Eurocopa por cuarta vez. Para muchos estos años eran de transición, sobre todo por el relevo generacional de la plantilla. Pero esta selección ha demostrado que la juventud no es un problema para volver a ser reyes de Europa. Partidazo, partidazo espectacular, la Eurocopa entera. Un fútbol como el 2010. Hemos sido los mejores, hemos merecido ganar y desde luego ha sido el triunfo del buen juego. Hemos venido de Italia para ver el partido. Obviamente aquí en Murcia, muy contento. Me siento muy contenta, una española, vamos, 100%, súper feliz de que hayamos ganado la Eurocopa, vamos. Muy emocionado de haber visto a España ganar otra Eurocopa, que llevo ya vista tres. Un partido que tuvo en vilo a todo un país que se echó a la calle para celebrarlo. Hacía muchos años que no venía en la Redunda a celebrar una cosa tan maravillosa con todos los murcianos y todos los españoles juntos. Que toda Italia, toda Italia los apoya, toda Italia. Viva España y viva Italia también. Hay un jugador de la selección que a pesar de su juventud ha dejado impresionada a toda Europa. A miña mal seguro, y a mi la mal. Estamos con Nico Gurria y con la miña más fuerte, vamos a confiar en ellos. La miña mal es el mejor jugador del mundo. Algunos ya piensan en nuevos éxitos. Ahora por el Mundial, por supuesto. A ver si es suerte y nos lo llevamos a votar bien. Con este triunfo, España se convierte en la selección con más Eurocopas de toda la historia. Una victoria que abre un nuevo camino de felicidad y optimismo a los mandos de un Luis de la Fuente que ha devuelto la ilusión a todo un país.